Hoy es Marte Hoy es 7 de noviembre Algo que pasa acá en Estados Unidos Que no sé si pasa en otros países Es que cambian la hora De la nada cambian la hora Y como que el día se hace más largo Pero oscurece más temprano Entonces estoy súper cansado Estoy súper cansado Fui al gym con mi novia Por suerte fui con mi novia Ella hizo su ejercicio Yo hice un poco de cardio Hice algo flow David Goggins He estado viendo David Goggins últimamente Estaba entrenando hoy con Tony Ferguson Pero estoy cansado Estoy mamado Noticias Noticias El Barça perdió hoy Eso está bueno Eso está bueno El Barça ya perdió hoy El PSG perdió contra el Milan Eso también es bueno Eso también está perfecto Pero ya Estoy súper cansado Es martes apenas Es martes apenas Pero bueno Mañana los veré de nuevo Y pasado Y pasado Y por siempre Y por siempre Algo que llegué a la conclusión En estos días Es que seguiré haciéndolo El gym O sea No pararé el 31 de diciembre Sino que continuaré Por siempre Por siempre Literalmente por siempre Tal vez de otra manera Tal vez de otro formato Pero siempre estaré acá Con ustedes Haciendo videos Tratando de ayudar A la mayor cantidad de gente posible Y ya Me doy el brazo De cargar este teléfono Los amo con todo mi corazón Gracias Que sea que esté viendo esto Gracias 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 Y nos vemos mañana Como siempre Nos vemos mañana Piso